Parece que alguien me quiere en el hospital Me ha acojonado muchísimo Y he dicho que no iba a grabar otro sin luz Pero necesito Grabar gente porque el juego No es mío, el juego es alquilado Como ya sabéis Y tengo que pasármelo antes de Pasar mañana me parece Entonces me lo tengo que pasar rápido gente Me lo tengo que pasar súper rápido, diario de Esteban Castellano En marzo del 2005 La mala noticia es que se me ha asignado un nuevo compañero Y la buena es que mira Me ha dicho que sí, me dijo que sí Pero ni siquiera la mala noticia es tan mala Joseph es una gran detective Y formamos un gran equipo Crimson necesita más hombres Como él en el cuerpo y trabajar con él Es todo un honor A veces tengo la impresión de que estamos Achicando agua de un bote que tiene Un agujero gigantesco en el fondo Por cada crimen que se resuelve parece que se cometen Diez más El departamento de policía de Crimson debe proteger la ciudad Pero a veces tengo la impresión de que hay más criminales Que ciudadanos honrados Esto es nuestro diario Por lo que estoy viendo esto es nuestro diario Lo malo de esto es que aquí no me dan balas Ni jeringuillas ¿Qué es el que me vas a enseñar? Venga conmigo Voy ¿Me vas a enseñar tu camita, amorcito? Y eso que es un fantasma Madre mía ¿A dónde me lleva? No es muy habladora No Yo estaría acojonadísimo, eh Te lo digo en serio Detective Castellanos ¿Tiene una llave como esta? Sí La tengo Con llaves como esta Podrá abrir estas puertas El contenido es suyo Por favor No duden volver cuando lo necesiten Jeringuillas, tío Y encima dos Que de puta madre O sea, para esto si ven las llaves, ¿no? Encima dos jeringas, tío Que me las voy a enchufar ya mismo Las dos Las dos jeringas Vamos, me las he enchufado Pero bien rápido, eh No he perdido ni un momento Deberíamos poder mejorarnos el sprint, eh Para sprintar más tiempo, gente El sprint nos va a venir súper bien Para poder sprintar mucho más tiempo Porque podemos sprintar ahora mismo Muy, 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 muy poquito tiempo Física, duración del sprint A cuatro segundos Y segundos y diez segundos De tres segundos a diez segundos Pues hay una pequeña barbaridad, ¿sabes? Un segundo más El daño cuerpo a cuerpo Un 20% más Fíjate El daño cuerpo a cuerpo Tú fíjate El daño que podemos hacer Si lo subimos La recuperación de la jeringuilla La salud Es que nos viene todo muy bien, macho Y nos dan muy pocos Muy pocos jarabes En serio Ya está guapa Ahora ves El sprint dura Mucho más, tío Mucho más Vamos, mucho más Un segundo más Pero un segundo Es una vida, ¿sabes? Un segundo No, no, no ¡Ah! Bueno, verás que esta... Tenemos siete balas de escopeta, ¿eh? ¡Ustias! ¿Eh? ¿Y el bicho dónde está? ¿Si he visto un bicho por la ventana? Yo me acojono, tío. Ima jugando solo, macho. Yo me acojono. Yo me acojono, lo digo en serio, estoy acojonadísimo. Y luces que está durmiendo y... Estoy acojonadísimo, tío. Y no me gusta jugar solo. No me gusta un pelo. No me gusta un pelo. Ahí hay uno. Vamos a seguir buscando. Uno invisible, tío. ¡Qué cabrón! Este, que malé, que malé, que no... Que no vuelva a salir porque vamos. Que cojones... Que cojones... Que cojones... A ver, da fuerte, tío A mí no me toquen los huevos Tengo la piel de gallina Una sombra Joder, es mi sombra, tío No, 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 no No, 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 ni esto Parece que tengo que bajar A mí esto me caga de miedo, tío Pfff a mi esto me... no en serio lo digo... madre mía ¿por qué juego a estos juegos yo solo, tío? ¿por aquí he venido? sí, por aquí he venido parece que tenemos que bajar, sí, pero ¿cómo bajamos? lleno de la pistola, hijo de puta ¿qué ha sido eso? la ha movido la ha movido, no, 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 no ¿eso por qué se mueve? no, 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 tío es una rata oh, Dios mío de mi vida, tío una puta rata, tío me tengo que hacer un cigarro me tengo que hacer un cigarro, gente, en serio, lo digo en serio me tengo que hacer un cigarro porque me lo estoy pasando mal lo estoy pasando mal, lo digo en serio, lo estoy pasando mal no hago más que mirar a la cámara por si aparece algo detrás mía lo estoy pasando mal yo lo paso mal con estos juegos punto de control, mierda cerrado necesito una tarjeta de acceso eso es una bomba un gire, eso era una bomba hijo de puta ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Toma, perro! Joder, los invisibles ¿Cómo veo a los invisibles? Esos, tío ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo cojones veo a los invisibles, tío? ¡Suscríbete al canal y te vayas! No sé cómo mataros sin misiles, tío No sé cómo matarles Toma esa Mira, lo he pensado, digo Si le meto uno de esos al suelo En la que pase Un eléctrico, ¿sabes? Me lo follo O un explosivo El próximo va a ser un explosivo, hombre Lo pongo en el suelo y ya verás cómo va a explotar Ya verás cómo va a explotar este hijo puta ahora Qué hijo puta hijo eléctrico El explotador no explota El explotador no explota Tiene que ser con un eléctrico Este no explota Hostia Solo con el eléctrico, tío Puedo cargarme a los invisibles con el eléctrico Solo Pilla el virote Que no ha explotado Que no ha explotado Qué cabrones son Balas, balas, balas Medicina Tarjeta Tarjeta de acceso Bien, jeringuilla, tío Y estamos a full de vida Puta mierda Puta mierda Puta mierda Este cubo de pintura está vacío Revisemos bien los lavabos Yo no me quiero dejar nada Mira aquí, ahí ves Ese es el Oh my god Balas Me cago en la puta Tenemos que ampliar, eh Lo de las municiones De la pistola Mira aquí a la puta Mira aquí, ya erme Eso que es un cirujano, ¿no?